¡Ey! ¡Qué pedo papayines! ¿Cómo están? Espero que de maravilla, yo soy el Xavid en un nuevo gameplay. Efectivamente papayines, y pues bueno, el día de hoy se han de estar preguntando, bueno, ¿qué hacemos aquí Xavid? Este te equivocaste de Call of Duty, no señores, no me equivoqué de Call of Duty. Y la verdad es que, pues bueno, el motivo por el cual estoy en este momento aquí en lo que es Call of Duty Ghost, es porque bueno, anteriormente uno de mis suscriptores, que por cierto le mando lo que es un super saludote, que es mi buen amigo Naguhara, efectivamente, mi querido Naguhara, te mando lo que es un besito en tu narguita derecha para que no te me pongas triste, y para que veas que realmente, bueno, sí, sí los consiento papayín, para que vean que realmente sí los consiento, y este, verde, verde, a ver, déjenme ver, déjenme ver, porque tengo la sensibilidad, espérenme, ¿dónde está? Lo único que no me late de aquí, bueno, nunca me ha gustado de los Black Ops, es de que, bueno, no de los Black Ops, sino más bien de lo que es este Call of Duty, el único que no me late es de que, bueno, siempre apareces así de la nada, a ver, lo vamos a dejar ahí en sensibilidad 7, ok, a ver, opciones, ok, 8, ok, creo que así está un poquito mejor, así de que, pues bueno, lo único que no me ha gustado de los Call of Duty es que ni siquiera te dan chance de poder acomodar lo que es el arma, luego, luego te mandan a lo que es el campo de batalla, y pues obviamente eso no está chido, entonces, pues bueno, en fin, la cuestión aquí, así me puedo, así se puede deslizar también, entonces, bueno, aquí como pueden ver papayines, esto es porque, bueno, uno de mis suscriptores, que por cierto, como les comentaba, les mando un súper saludote, le mando un besito en su nalguita derecha, que es mi buen amigo Nahujara, me había comentado que jugara una partida ya sea bien, en lo que es Call of Duty Ghost, así es de que, pues bueno, yo le había comentado que lo que pasa es de que si no jugaba Call of Duty Ghost, era por la simple y sencilla razón de que, pues bueno, ya muchos no juegan este tipo de videojuego, entonces, o bueno, más bien no juegan lo que es este tipo de juego, entonces, bueno, más que nada porque ha salido lo que es el Black Ops 3, que obviamente está mucho mejor que este, y pues bueno, ahí como pueden ver, o sea, realmente, aquí, bueno, o sea, algo que sí me gustó de este Call of Duty, es de que, pues bueno, mantuvieron o trataron de mantener lo que era un poco del realismo en cuestión del Warfare 3, que era el que era así como que de guerra, así como de las fuerzas especiales, etcétera, etcétera, o sea, digamos, un poco más humanista, ¿no? Nada, nada de robótica, ni nada de esas cosas, un poquito más humanista, entonces, este, pues bueno, en ese aspecto sí me gustó un poquito lo que fue Call of Duty Ghost, entonces, bueno, pues estamos recordando, recordando lo que son un poquito de viejos tiempos, así es de que, pues bueno, ya por fin aquí les traigo lo que es este gameplay, que bueno, ya les... Verde, cabrón, que por cierto ya les había yo comentado, que por cierto ya les había... Verde, ya les había comentado, bueno, pues que obviamente, este... ¿Cómo se llama? Ya casi nadie... Ya casi nadie viene aquí a lo que es el Call of Duty Ghost, aunque bueno, creo que me he equivocado, porque bueno, si hay todavía bandita que juega el Ghost, a lo mejor a muchos sí les gustó, pero bueno, creo que les gustó todavía más lo que es el Warfare Advanced, o lo que es el Call of Duty Warfare Advanced, y pues bueno, realmente, digo, o sea, está chido en ese aspecto, ¿no? Ordenes de gama, pero ya consigue una baja mientras saltas a cabrón. Ok, entonces en ese aspecto pues está chido, ¿no? Entonces en ese aspecto pues está chido, así es de que, pues bueno, nada más para que vean que sí los consiento, papayine, no es para que vean que sí los consiento, verde, no es para que vean que sí los consiento, entonces pues bueno, pues ahí estamos, ¿no? A ver, vamos a agarrar lo que es esta. Entonces, pues bueno, estamos aquí en lo que es el Call of Duty Ghost, y bueno, algo que realmente, algo que realmente sí no me gustó, algo que realmente sí no me gustó es de que el muñeco ciertamente, a ver, no sé si soy yo, sí, ciertamente lo que es el muñeco, bueno, después de que corre un momento, después de que corre un momento, bueno, se le acaban las energías y deja de correr, entonces, pues ciertamente eso no está chido, ¿no? Ciertamente, bueno, pues eso no está chido, entonces, bueno, eso fue así como que algo como que no me llamó mucho la atención, así es de que, pues bueno, dije, bueno, ya, total, no hay bronca, ¿no? Entonces en el Black Ops 3 corrigieron eso, en el Black Ops 3 corrigieron eso, y bueno, el muñeco realmente siempre, siempre está corriendo, o sea, nunca se cansa, y eso es bueno, realmente eso es bueno, porque bueno, o sea, obviamente yo lo que es en la, verde, güey, obviamente ya lo que es en la guerra normal, pues obviamente un soldado va a decir, ay, güey, sí me canso, güey, pero pues no mames, tengo que seguir corriendo, a esperar a que me maten, pues obviamente, ¿no? Creo que eso es, es algo lógico, así es de que, pues bueno, ya estamos aquí, el pedo es de que ya estamos aquí, nada más para que vean que sí los consiguieron, papayines, y nos está yendo, pues hay 2, 3, digo, o sea, digo, para hacer otra vez nivel 1, ¡Quítate! Otra vez nivel 1, pues bueno, la verdad está genial, ¿no? ¡Ay, güey! Digo, para hacer nivel 1, otra vez está genial, porque bueno, hay que recordar que reíse lo que era la cuenta de nuevo, reíse lo que era la cuenta, así es de que, ¡ay, güey! Reíse lo que era la cuenta, entonces bueno, estoy empezando otra vez desde ceros prácticamente, pues no, no tengo ninguna arma así en especial, en la otra cuenta, bueno, pues ya tenía lo que era un arma especial, vaya, ¿no? Ya tenía lo que era un arma especial, bueno, no arma especial, pero sí ya la tenía, de alguna forma ya tenía armas desbloqueadas, vaya, ¿no? Ya tenía lo que eran las armas desbloqueadas, y eso, pues estaba chido, entonces, este, pues bueno, ahorita hay que empezar otra vez desde cero, entonces, bueno, pues es lo de menos, lo único que también está chido de aquí es de que, bueno, pues obviamente aquí no, este, no puedes hacer como que el salto ese que, el salto ese que, ¿cómo se llama? Que vas volando por los aires y la chingada, ¿no? Entonces, ¡ay, güey! Si me apendejo a mí también. ¡Tómala, papayín! Bueno, la verdad es que siempre he sido bueno, ¿no? La verdad es que siempre he sido bueno, papayín. La verdad es que siempre he sido bueno. Así es de que, pues bueno, esto ya era una partida empezada. Miren nada más, el campero. El campero, papayín. No inventes. Así es de que, bueno, esto ya era una partida empezada. Así es de que vamos a hacer lo que es un corte aquí, ya saben, y nos vemos en una nueva partida, papayín. Bueno, papayín, pues ya estamos en lo que es en una nueva partida. Sí, claro que sí. Claro que sí, papayín, ya estamos en lo que es en una nueva partida. Así es de que, pues bueno, este mapa realmente así como que también entre comillas medio me gustaba Aquí la cuenta regresiva pues obviamente es de mucho más tiempo Esta partida obviamente es de mucho más tiempo Así es de que, pues bueno, somos 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ok, perfecto Y como pueden ver, bueno, la verdad es que qué partida tan dispareja Si no estoy en Battlefield, señores Qué partida tan dispareja, papayines Pero bueno, lo importante es hacer lo que es la chamba y tratar de hacer lo que son las mejores bajas Bueno, en este caso la mayor de bajas Así es de que, bueno, vamos a ver, vamos a empezar por acá de este lado Este mapa más o menos lo conozco, qué pedo ahí, qué sucedió Ok, ok, perfecto, perfecto Entonces bueno, aquí por lo regular casi siempre venía alguien por ahí Lo escucho, escucho a alguien Sí, a fuerzas, ya decía yo, dije no mames, escucho a alguien, güey, escucho De hecho escuchaba los pasos de esa persona, pero bueno Realmente pues ni pedo, ¿no? Me atoró por la espalda y pues ni pedo, así es esto Pero bueno, entonces vamos por acá, a ver, vamos, córrele papayas Ok, ok, ok Ok, perfecto, ahí está la granada Vamos rápido, rápido, rápido Ok Ok, perfecto, bueno, todavía tenemos otra segunda oportunidad Así es de que, bueno, lo que podemos hacer todavía es ir aquí de este lado Ese güey lo más seguro es que nos esté esperando Así es de que, bueno, hay que tener un poco de cuidado Ahí estamos, perfecto Güey No me había dado cuenta del pinche perro, papayines No me había dado cuenta del pinche perro Pero bueno, eso me pasa por atrabancado Eso me pasa por atrabancado Vale, 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 vale Eso me pasa por atrabancado Ay, güey, cuidado Eso me ha pasado por atrabancado, papayines Qué pedo, güey A ver, vamos a agarrar esta Es la que teníamos hace un momento, ¿no? Realmente es la que teníamos hace un momento Bueno, vale, vale, vale No importa, no importa Qué pedo Lo único Ay, güey Sí, sí lo vi, sí lo vi, sí lo vi, sí lo vi, señor Sí lo vi Espero que no me agarren por la espalda Ok Ay, güey, ay, güey, ay, güey Tómala, tómala, barbón Tómala, barbas Ok, vale, vengamos por acá de este lado Espero no encontrarme a nadie aquí, ok Ok Aquí escucho a alguien Escucho a alguien ahí A ver, esta Creo que esta también está buena Creo que es de más Es de fuego rápido esta La verdad no me acuerdo A ver, vamos a ver Vale, vale, vale Supuestamente Y si mal no me equivoco Todos están de De este lado, ¿no? Ay, güey Esa arma se está muy cabrón Tiene mucha cadencia De hecho, eh Tiene mucha cadencia Se eleva muy cabrón Lo que es el arma Al momento de estar disparando Yo siento que está chida Igual nada más Es cuestión de ponerle Nada más es cuestión De ponerle así como que Una asa o algo Para que no se mueva Tan cabrón el arma Porque Pero la neta está chida, eh O sea, digo La neta está chida Lo que es el arma Ok 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 Ok, no hay nadie Que pedo Ese güey No se moría No mames Ok Perfecto Vámonos por acá De este lado Ay Creo que Creo que si me aventé Desde muy lejos La viene desde muy alto Ok, ok Bueno, vamos por acá Vamos por acá Vamos por acá Ok 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 Ok, parece que Parece que está allá arriba En la casita Hay que tener nada más Un poco de cuidado Porque lo más seguro Es que como no traigo El silenciador Ya me va a haber reflejado Lo que es en el mapa Ah, ya se lo chingaron Ok Ok, miren Ya que estamos aquí No, no me digas Ok, cuidado Hay que tener cuidado Con el helicóptero Ok Eso realmente No sé para qué sea La verdad es que Hay muchas cosas De las que no sé Para qué sirven Ok, ok Ok Ok, perfecto Venga, vámonos Vámonos Hay alguien acá arriba Si mal no me equivoco Hay un güey aquí arriba Tómala Tómala Barbas Ok Ah, qué pedo Demonios Y mató Y mató a mi perrito Hijo de su pinche Vale Tómala Uy Ay, gracias papayín Me hiciste un pinche parote Ay Ahora, ahora perro Eh Ok Hay que tener un poco De cuidado Ok, vamos por acá De este lado Vale, 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 vale Ok Parece que no hay nadie Venga, vamos, vamos Corre, 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 corre Venga, venga Sáltale Sáltale Trepa las paredes Trepa las paredes Cabrón Ok Ok Ya decía yo Ya decía yo Pero si sí te vi Te vi que estabas ahí campeando Te vi que andabas ahí campeando No Que pigs Papayín Es que pigs Ok, ok Vale, venga Vale, 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 vale No seas mamón Es no Ah Bueno, vale No hay pedo No hay pedo Venga Está campeando el wey Está campeando el compa ahí Venga, venga, venga Wey Es que esa arma se mueve bien Cabrón La neta No les doy Se mueve súper cabrón Esa arma ¿Qué pedo? Ah No puedo creerlo No puedo creerlo Señores Vamos ganando Vamos ganando Por una muerte Vamos ganando Oh, oh, oh Cuidado Cuidado Ok Ok, ok Ok, vamos por acá De este lado Que lo más seguro Es que hay alguien Están todos de aquel lado Así es de que Ok, vamos Rápido, rápido Carnal ¿A dónde me llevas? ¿Y hay alguien aquí? ¿O qué pedo? ¿O había alguien aquí? Ah, es que está abajo Está abajo el wey Está aquí de este lado ¡Tómala, papá! ¡Tómala! Papayines Hicimos la última muerte Papayines Hicimos la última muerte Y parece que no se ha ido bien Digo, no nos ha ido tan mal Miren el Super Chauvin El Super Chauvin Papillo Ay, por campero ¡Tómala! Pues bueno, papayines Espero que te haya gustado Lo que es el gameplay Del día de hoy Y si fue así Pues bueno, ya sabes Regálame lo que es un like ¿De acuerdo? Así es de que Nos vemos en la siguiente Conexión de Chavit Games Cuídense mucho Les mando un besote En su narguita derecha Yo soy el Chavit Hasta la próxima Bye, bye ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!